¡Avisen a todos! ¡Avisen! Hola amigos, nos encontramos en el distrito de Machu Picchu Estamos en una campaña de punilación en el distrito para poder... ...que cierre, señor ¡Entra, adentro! Bien Bien amigos, a los que se están conectando a esta transmisión sean bienvenidos Estamos en las calles del distrito de Machu Picchu Y estamos realizando la campaña de punilación en nuestro distrito La subgerencia de gestión ambiental está aprovechando... ...estas... ...la cuarentena en sí para poder punilar las diferentes arterias del distrito de Machu Picchu ...y siempre con las medidas preventivas del gas Entonces, queremos agradecer a todos los que están contribuyendo con esta causa... ...y sobre todo a los vecinos que están acatando la disposición nacional Quiero... ...quiero escuchar a los amigos si me están escuchando bien... ...para poder alejarnos un poco más... ...esta campaña de punilación a todo el distrito Bien, queremos agradecer a los vecinos que están contribuyendo con esta causa... ...ya que previamente se ha realizado el aviso correspondiente a todos los vecinos Entonces, si me ayudan por favor con el audio, si se escucha bien... ...o necesitan que me aleje un poco más de la máquina que está realizando la punilación Bien amigos, buenos días a todos Estábamos con el implemento de seguridad necesario En este caso se está utilizando el tapabocas o comúnmente conocido como barbiquejo Entonces, el personal de seguridad también haciendo lo propio Advirtiendo a todos los vecinos que se está realizando la campaña de funigación Como pueden ver, las diferentes arterias del distrito Están colaborando con esta... ...con esta campaña de funigación Y agradecer a los vecinos sobre todo que se están sumando a esta campaña Bien, ya nos aproximamos al... ...puente Pantigoso que es el último punto ...donde finaliza la calle principal Una de las más... ...una de las calles más... ...bien... Bien, esto... ...este es el panorama en el cual nos encontramos en Machu Picchu Gracias a todos los que se suman a esta transmisión en vivo Vamos a también comentar con respecto a las acciones que se están tomando en nuestro distrito Las importantes decisiones y sobre todo El normal funcionamiento de los principales Productos de primera necesidad En este caso también Solo hay personal ...autorizado que está realizando la circulación en el distrito de Machu Picchu Y podemos apreciar que los vecinos se están sumando a esta campaña De aislamiento social Una decisión tomada Asumida por el presidente Martín Vizcarra Cornejo Estamos en una de las principales avenidas del distrito de Machu Picchu Más concurrida, si se podría decir De esa manera Agradecemos a todos los que se están sumando a esta transmisión en vivo Vamos a también darles una noticia El día de ayer se han registrado 117 casos confirmados Con el coronavirus de personas confirmadas Al día de hoy ya ha subido esta cifra Y son 145 las personas confirmadas con este virus Amigos, esa es una noticia Que tenemos Que esperemos Que se revierta Queremos que sea La cifra más alta Que alcance en Perú No queremos que esta cifra Siga aumentando Ya que Esto va en desmedro de nosotros mismos Y esta decisión Que se ha tomado Sea en bien De todos los peruanos Tenemos Una responsabilidad social muy grande Asumir y acatar la decisión nacional Es una tarea de todos No solo de unos cuantos Es una tarea De absolutamente Todos Los peruanos Entonces Bueno, vemos personas que aún no asumen la responsabilidad En el distrito También algunos Vecinos Que Algunos Toman esto como una medida de juego ¿No? Queremos hacer un llamado a todos ellos Que no es así Es una responsabilidad social Que se tiene que asumir Por parte De todos y cada uno de nosotros Agradezco a todos los que sí están acatando Esta Esta toma de decisión a nivel nacional Pero también Hay personas que no hacen caso ¿No? Entonces Un llamado a la conciencia A todos ellos Y si tú estás acatando Esta Medida De fuerza A nivel nacional Felicitaciones Eres un ejemplo A seguir En caso no Bueno Hay todavía tiempo Tienes Tiempo de recapacitar No dejemos que nos pase lo mismo Que a Italia Que ahora Ya está entrando En fase 4 Entonces amigos Podemos contener todavía La proliferación De este virus Es responsabilidad De todos Y cada Uno de nosotros Bien Con respecto a esta campaña De Funegación En el distrito Es sobre todo Para Aminorar el impacto Que se ha dejado un poco de lado El tema del dengue También ha cobrado ya Veinticinco vidas A nivel nacional Y se han registrado Más de tres mil casos A nivel nacional Contra esto También tenemos que luchar Ya que Machu Picchu Está en una zona Tropical andina Entonces Tenemos que tomar Las medidas Correspondientes Para Frenar la proliferación Del virus Del dengue Entonces Vamos a Conversar Con un Representante De la subgerencia De gestión Ambiental Que en esta oportunidad Nos acompaña Y vamos a Hacer las preguntas Necesarias De cómo Se va a llevar A cabo esta Campaña De Funegación Nos encontramos Con Jimmy Arones Jimmy buenos días Estamos en vivo Para la plataforma De facebook De la municipalidad Distrital de Machu Picchu Tienes una gran Responsabilidad En estos momentos De qué se trata La campaña Y cómo Se está realizando Esta campaña De funegación Muy buenos días A todos nuestros Vecinos del distrito Machu Picchu Bueno en este momento Como amigo Héctor Hayas podido ver Estamos comenzando En esta Y es la segunda etapa Ayer hemos comenzado Con la primera Funegación Que fue el mercado De abastos Luego Posteriormente Se hizo todo el mercado Artesanal Hoy día Nos toca Toda la urbanización Las orquídeas Mañana Estaremos tratando Lo que es todo Avenida Perdón Pachacútec Y posteriormente Acabaremos Todo lo que es Imperio De los Incas Y luego Ya está programado Tener este tipo De campañas De funegación En nuestras comunidades También En el momento Respectivo Se le estará Comunicando Como tú puedes ver Amigo Héctor Hemos comenzado Esto Bueno es Lo que nos Siempre Nos dice También Estamos en plena Coordinación Con nuestro señor Alcalde Que parte También ha sido De la iniciativa Del consejo Municipal De que procedamos También a este tipo De campañas Este tipo De campañas De funegación Como tú mismo Lo has dicho Nos ayudan A disminuir Estos tipos De contagios Que podemos ver Como tú sabes La población El distrito De Machupe Está acatando Eso es lo bueno Toda esta cuarentena Decretado por el gobierno Pero siempre Hay vecinos Que estamos saliendo A comprar Al mercado A las tiendas Y debemos Darles los espacios Limpios Para que ellos También puedan Así no Contaminarse Tenemos también Como has podido ver Para que se lavan Cada punto También Las manos Con sus Con su debido Jabón Y también Pues su toalla Y eso es también Para Siempre en esto Nos han recomendado Desde parte Del Ministerio De Salud Correcto Y Jimmy Esta importante Labor Que es Sobre todo Para que es Que se va a evitar Que va En que Va a beneficiar Al distrito A ver Mira Te explico Amigo Héctor Justamente Nosotros Al Al comenzar Esta actividad Dicen Vamos a disminuir Con esto Con esta funigación Las bacterias Que puedan Como tú sabes Hasta tenemos acá Nuestros Los animalitos Están defecando Por todos lados Entonces Con esta funigación Nosotros estamos Matando Los gérmenes Las bacterias Entonces Esto hemos comenzado Como te digo Para así Reducir ese contagio Que podría haber Tal vez En las personas Y esto Nos ayuda A cada uno Para cuidar Nuestra salud Y en especial La salud De nuestros vecinos Del distrito De Machu Picchu Correcto Entonces Ya tenemos La advertencia Para todos los vecinos Que si se va Se va a realizar Esta funigación En todo el distrito De Machu Picchu Exacto Ya hemos comenzado La segunda etapa Ahora nos vamos A ir el día de mañana A la tercera etapa Que va a ser Toda avenida Pachacútex Y sus calles circundantes Y posteriormente Vamos a acabar Todo esto En Imperio de los Incas La Plaza de Armas Y todas las calles Circundantes También De Comenzando Con esta desinfección Amigo Correcto Jimmy Gracias Y también veo Que tengo Las medidas preventivas Del caso Para no poder Tal vez Inhalar Los gases tóxicos Que emite Esta desinfección Exacto Lo que me gusta Es de los vecinos Habían los que estaban Yendo a hacer su compra Se le ha indicado Y han hecho caso Lo están tomando Con seriedad Y pedirles A los vecinos Que lo están haciendo Muy bien Acatando esta cuarentena Todos lo veo Que están en sus casas Las calles De nuestro distrito Están vacías Y eso es de felicitar Y eso es por Nuestra propia salud Y pedirles Que sigan Acabando Con esta disposición Del gobierno Entonces Invitarles nuevamente Vamos a proseguir Con la limpieza De las demás calles Gracias amigo Héctor Correcto Gracias a Jimmy Arunes Que está Cumpliendo una labor Muy importante En esta oportunidad En la campaña De funigación Para evitar La proliferación Del dengue Del dengue La ciudad de Guadalajara ¡Suscríbete al canal! Bien, vamos a agradecer a todos los que se están enganchando a esta transmisión en vivo. Alejandro Jano, Rodrigo Ramos, Silva Ronald, Juan Guillermo Itos y muchas personas más conectadas. Bueno, también está nuestro regidor, Jorge Omar Cabrera Vera, Gabriela Venas, William Díaz. Gracias a todos ellos. Gracias por estar en esta transmisión en vivo. Vamos a continuar con esta campaña de fumigación en el distrito de Machu Picchu. Se están haciendo diversas etapas de fumigación. Una de ellas se ha realizado el día de ayer, correspondiente a los mercados tanto de abastos y también del mercado artesanal. El día de hoy corresponde al barrio Las Orquídeas. Entonces, amigos, el día de mañana se va a proceder con la avenida Pachacútec. Entonces, hay bastante compromiso por parte de la municipalidad distrital de Machu Picchu en frenar la proliferación tanto de las bacterias como del virus del dengue. En esta oportunidad estamos aprovechando la cuarentena ya que todos están en casa y este es el panorama del distrito de Machu Picchu. Todas las personas acatando esta medida nacional. Y también hicieron llamado en conjunto a la autoridad del distrito, el alcalde Darwin Baca León. Esta es otra avenida principal del distrito que también está siendo funigada. Entonces, amigos, a todos los que se vienen sumando a esta transmisión en vivo, vamos a adelantarnos un poco y comentar sobre la realidad a nivel nacional y también la realidad a nivel mundial. El día de hoy, noticias alentadoras. Al parecer, Cuba ya tiene la cura para el coronavirus, pero no es nada oficial. Es una noticia un tanto alentadora para todos nosotros en vista de que ya se tendría una posible cura para el coronavirus. También China ha anunciado que ya estaría iniciando las prácticas en humanos. Las prácticas en humanos. Entonces, esto sin duda va a beneficiar a las personas de todo el mundo que están en un estado muy calamitoso. Muchos países han cerrado fronteras. Muchos países han tomado medidas drásticas para poder frenar esta pandemia a nivel mundial. Y también Machu Picchu se suma a este asilo social. Estando todos en casa, es la mejor manera de cómo podemos contribuir para evitar la proliferación del virus del dengue. Agradecer la presencia del personal de seguridad ciudadana, Serenazgo, Policía Municipal, que están siempre de la mano trabajando con la autoridad municipal, preveyendo muchas de las incidencias en nuestro distrito, ya que están siempre las 24 horas del día trabajando todos ellos. Saludos para los que se suman a esta transmisión en vivo. Pati Shevilic, Jesús Paco Huanca, Serapio Puyo, Esmeralda y Marie. Saludos para todos ustedes. Vamos a continuar. Vamos a adelantarnos un poco con esta transmisión, ya que esta desinfección se tienen que tomar las medidas preventivas del caso. Una de ellas es utilizar el tapabocas o barbiquejo para evitar que entre a los pulmones, ya que sería un poco dañino para la salud. Pero el personal de seguridad y medio ambiente ha previsto esto y están utilizando las medidas preventivas del caso. Bien, vamos a continuar con esta desinfección en todo el distrito de Machu Picchu. Así como luce nuestro distrito maravilla. Entonces, si hay preguntas que ustedes tengan por hacer, las vamos a absolver en la medida que nosotros podamos. En la medida que nosotros podamos, vamos a responder las preguntas que ustedes tengan. Así luce en estos instantes el distrito de Machu Picchu. Así es como podemos apreciar el distrito de Machu Picchu. Bien, saludos para Giancarlo Fuyo, también que se acaba de sumar a esta transmisión en vivo. Jimmy Huamán. Bien, es... También... Bueno, estamos con las medidas preventivas del caso también. Nos han traído un barbiquejo. Bien, vamos a aclarar algunas cosas. Las personas que deseen salir a realizar las compras del hogar de productos de primera necesidad. Lo primero que tienen que hacer es elegir un delegado. De preferencia, el delegado tiene que ser joven, ¿no? De una... Un joven aproximadamente de 18 a 30 años para poder evitar el contagio de este coronavirus, ya que ellos son los más resistentes a este virus. Entonces, entre toda la familia, si les faltan productos, pueden elegir a un representante de hogar. Él tiene que ir a comprar los productos de primera necesidad para abastecerse en los hogares. Otra recomendación que decimos nosotros es no elegir a los pequeñitos de la casa o a los padres de familia que ya superen los 50 años de edad, porque ellos también son los más propensos a adquirir este virus y, sobre todo, sufrir las consecuencias posteriores de este virus. También existe la posibilidad, la Policía Nacional del Perú ha hecho de conocimiento a nivel nacional que se puede tramitar el permiso de tránsito especial a nivel nacional. Esto lo hacen únicamente entrando a Google, ponen permiso de tránsito nacional en Perú. La primera pestaña es para poder tramitar este permiso especial. Entonces, amigos, pueden ustedes solicitar esto si van a ir lejos, si van a transportarse de un lugar a otro. Entonces, los que tienen también permiso especial son las personas que trabajan en abastecimiento, saneamiento de agua, distribución de alimentos de primera necesidad. También los que trabajan en medios de comunicación tienen la libre transitabilidad. Esto porque es necesario para que puedan los distintos lugares del Perú puedan seguir abastecidos de alimentos de primera necesidad. Entonces, esto es en cuanto yo pueda decirles. Si hay preguntas, los vamos a leer, les vamos a dar en la medida que nosotros podamos, les vamos a responder. Si hay preguntas con respecto a aquí, el distrito de Machu Picchu, queremos que nos las hagan y los vamos a absolver. Saludo para todos los que se vienen sumando a esta transmisión en vivo. Están Esmeralda, Stephanie Aragón, Cintia Villacorta Tintaya. También un saludo para usted, señorita regidora. Bienvenidas a esta transmisión en vivo. 145 casos ya confirmados el día de hoy. Fuente oficial, el Ministerio de Salud. Podemos hacer que esta cifra sea la más alta a nivel nacional. ¿De quién depende? De nosotros. Como ciudadanos, quedémonos en casa. Como ciudadanos, tenemos que acatar la disposición nacional. Quedarnos en casa es lo que nos piden nuestros gobernadores. Es lo que pide el alcalde Darwin Baca León. Quedémonos en casa para así evitar la proliferación de este virus que ya ha sido declarado pandemia ya hace unos días. Bien, vemos vecinos que están realizando las compras para abastecer en su casa. Esto nos da una muestra de que el mercado de abastos está en normal funcionamiento. El día de ayer, nuestras autoridades han constituido el mercado de abastos para ver los precios de los productos, los cuales están manteniendo una estabilidad normal, una estabilidad constante. Entonces, esto da fe de que Machu Picchu va a seguir siendo abastecido. Se están haciendo los arreglos necesarios, los trámites correspondientes para que a Machu Picchu sigan llegando los productos de primera necesidad. Para esto, va a dar firmeza y va a estandarizar los costos. Entonces, queremos también agradecer la voluntad política de todas las autoridades del distrito. Bien, a ver, Stephanie Aragón, ¿qué es lo que nos dice? Indiquen también, por favor, su tapabocas, porque la gente no la usa y si usan, se burlan. Esto no es obligatorio, Stephanie, no es obligatorio usar el tapabocas. Nosotros sí, porque estamos haciendo una labor de desinfección. Es por eso que nos compete ponernos el tapabocas. Pero el coronavirus no se transmite por la vía respiratoria. Esto es, por lo general, se encuentra el virus en nuestras manos. Se encuentra en nuestras manos y si no nos lavamos correctamente las manos y nos llevamos las manos a los ojos o a la nariz, es por donde el virus entra a nuestro sistema respiratorio. Entonces, esa es una recomendación para todos nosotros. El barbiquejo es una medida preventiva, sí, pero no es obligatorio. También recomendamos a todos ustedes lavarse bien las manos. Las manos, cada vez que tengan contacto con... Si van a saludar personas, lavarse las manos. Si van a utilizar o recibir dinero o monedas, también lavarse las manos antes de agarrarse los ojos y la nariz. Es una recomendación para todos ustedes. Entonces, ¿qué más tenemos? Sí, Esmeralda y de Esquivel. ¿145 casos ya? Sí, 145 casos ya. Y esperemos que sea la cifra más alta alcanzada en Perú. Quiero que esta cifra se quede allí y que no suba más. Entonces, amigos, esta es la... Eso depende únicamente de nosotros. La decisión que nosotros tomemos de no salir en casa va a evitar que contagiemos y seamos contagiados. Hagámoslo por las personas que van a tener pocas defensas. En este caso estamos hablando de las personas mayores más próximas a la tercera edad. Bien, también tenemos aquí en imágenes la estación del tren. Personal de limpieza trabajando, haciendo sus labores correspondientes. Y advertimos a todos ustedes, amigos, que se ha suspendido el normal tránsito de turistas en Machu Picchu. El único transporte que está funcionando aquí en Machu Picchu es el tren local. Sí, los residentes pueden hacer uso de este servicio de tren local de Machu Picchu-Yantaytambo, Yantaytambo-Machu Picchu. Seguimos recibiendo preguntas en caso ustedes tengan amigos de esta plataforma que cada vez está tomando más fuerza y les pedimos que compartan, le den like a nuestra publicación para que así estén enterados más de las actividades que tenemos en el Distrito Maravilla. correcto, es Osvaldo Felipe Carrillo, indique por favor si hay cura para que ese virus y si en Cuba la desarrollaron. Bueno, sí, hay una noticia que ha salido pero aún está por confirmar. No queremos confirmar nada si antes no ha sido oficial. Se especula que ya en Cuba ya tendrían la cura y que también en China ya se estaría empezando a trabajar en pruebas experimentales con humanos. Entonces, ya únicamente nos estaríamos hablando de unas semanas más, un mes más para ubicar la cura correspondiente para el coronavirus. Eso es lo que te puedo responder Osvaldo Felipe y también nos das una recomendación. Sí, tiene que bajar. Necesariamente tiene que bajar esta cifra de 145 casos confirmados. A ver, aquí se transmite con la tos. Esmeralda, sí, el virus aún puede estar en el aire un cierto tiempo pero el peso del virus hace que descienda al suelo y pueda allí reposar, ¿no? Pero siempre temer las medidas preventivas, usar las medidas preventivas del cajón. Una de ellas, lavarse las manos, cubrirse al toser. Es por eso que se recomienda cubrirse cuando estés tosiendo. No te lleves la mano a los ojos o a la nariz si antes no te has lavado las manos por más de 20 segundos. ¿Qué más tenemos por aquí? A ver, hermanos, sigan así. No puede haber aprovechamiento de nadie en tiempos de emergencia. Abrazos. Correcto, gracias por la información. Queremos agradecer a todo el equipo de relaciones públicas que siempre nos mantienen informados mediante estas actividades en el Distrito Maravilla y también a nivel mundial. Esta actividad tiene que parar gracias a todos ustedes por el compromiso asumido en el Distrito de Machu Picchu. Y si tú estás en casa y ves a alguien que no está haciendo caso, llámale la atención. Estás en todo tu derecho porque tú puedes cubrirte. Entonces, hay que hacer las medidas preventivas del caso, amigos. Hagamos caso a la disposición nacional, a la disposición local. Bien, van a continuar con la campaña de desinfección. Gracias. 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 Bien, ya agradecer a todos la presencia de cada uno de ustedes. Gracias por estar en esta transmisión en vivo por parte de la Municipalidad Distrital de Machu Picchu. Hay preguntas que nos están haciendo a través de las redes sociales. Vamos a tratar de contestarlas en lo posible, en la medida que sea posible porque uno en realidad no conoce todo. Tenemos, soy franco en eso, me considero, sí, no, me considero no un sabelotodo en la medida que pueda responderlo. Lo hago gracias a todos ustedes por esa confianza que tienen ustedes, sobre todo en la Municipalidad Distrital de Machu Picchu. Entonces, vamos a ponernos un rato acá y vamos a conversar con ustedes. Washington Cousy dice felicitaciones por esta preocupación. También sería bueno hacer la fumigación en todos los hoteles y hospedajes. Es un punto muy delicado a mi estimado Washington, ya que la responsabilidad únicamente no recae sobre la Municipalidad Distrital de Machu Picchu. Recae también sobre los dueños de hoteles y restaurantes. Se ha hecho un llamado a todos los hoteles y restaurantes que adopten medidas preventivas ante el posible brote de coronavirus. ¿Cómo se incluye la sociedad en esta responsabilidad de asumir y evitar la proliferación del virus, del virus del coronavirus? Es cuando uno asume una responsabilidad y quiere y tiene la disposición personal. También eso es una responsabilidad social que se tiene que asumir por parte de cada uno de nosotros. varias personas dicen que ya se están organizando para y no solo aquí en el Cusco sino también en Arequipa, en Lima, en Ayacucho para poder hacer ellos mismos campañas. ¿No? Entonces creemos que la responsabilidad no cae únicamente sobre la Municipalidad sino también en los vecinos organizados. Carla, Gina, gracias por estar con nosotros. Esmeralda, si por si acaso uno tiene tos, ¿debo usar máscara para salir de casa? Sí, tiene que usar necesariamente porque esto del COVID-19 es asintomático, no presenta síntomas durante 14 días. Para evitar el contagio se le recomienda usar el tapabocas. Correcto, hidroeléctrica Machu Picchu, no sé a qué te refieres con la pregunta Khalil Brian, me gustaría que le especifiques. Washington, Cusuyo y Reyes, felicitar la preocupación del señor alcalde. Antonio, buenos días, buenos días. Antonio Mastea, los sitios arqueológicos están cerrados, aquí en la ciudad de origen, en Yucatán, se cerraron sitios arqueológicos. Sí, se ha postergado el tránsito normal de Machu Picchu pueblo a la yacta inca de Machu Picchu. Esto se ha tomado la medida preventiva, se ha tomado la medida preventiva en que los pasajeros que tenían ya boletos comprados los puedan reprogramar. Esto con el fin de que cuando esta pandemia llegue a su fin se pueda activar los puntos económicos en nuestro distrito. Y esperemos que también así lo hayan hecho muchos lugares que dependen del turismo. Linda Soledad Mejía, ¿cuántos infectados ya hay en Perú? 145. Glenda Yasmín, la lluvia no dejará que fumiguen porque no lo hacen o algo esperan a que pase la lluvia sino no servirá de nada. Es una recomendación, gracias, pero hemos empezado en esta fumigación sin lluvia. Y bueno, el clima de Machu Picchu es muy cambiante y por eso hemos suspendido por este momento la actividad de fumigación hasta que pase la lluvia. Noemí Quispe, felicitaciones por el trabajo. Osvaldo Felipe, si se cumple con la cuarentena esa cifra de casos bajaría, pero escuché otros medios que ya hay gente que está saliendo a las calles. ¿No? Eso es lo que estipuló el decreto de urgencia. Bien, vuelvo a repetir, la responsabilidad social juega un rol muy importante en este caso. Tenemos que quedarnos en casa uno para evitar ser contagiados y evitar contagiar a los nuestros, a nuestra familia. No sirve de nada si una persona, por más que sea tu vecino, por más que sea tu amigo, tu primo, tu familiar, sale a la casa y toda tu familia está bien cuidada. Él puede ser contagiado y él cuando vuelve a casa puede contagiar a todos. es por eso que se pide que no salgan de casa. Esa es una decisión no únicamente política, es una decisión personal, es una decisión de responsabilidad social. Stephanie Aragón, muy bien, excelente, gracias por el trabajo, gracias a ti por seguirnos. Mi bello Machu Picchu, como siempre, hermoso. Aleja Vargas, espere que pase la lluvia. Sí, definitivamente, hemos suspendido por este breve tiempo, este lapso de tiempo hasta que pase la lluvia y para posteriormente seguir con la funigación. Ruth Catrin, se acaba de conectar, gracias. Alfredo Teodoro, saludos cordiales, buena información, gracias Alfredo. Glenda, depende si la persona es asintomática o no, de acuerdo a eso presentan los síntomas, 14 días después los síntomas se presentan, sí, eso es una información que ya es necesario compartir, gracias Glenda por tu colaboración. ¿A qué hora fue mi gran primero de julio? Está también dentro de los planes, el día de mañana se va a realizar toda Avenida Pachacútec y diferentes arterias y pasado mañana toda la parte de abajo. Entonces, a los vecinos hacerles un llamado también para que puedan sumarse a esta campaña cerrando las puertas, puertas y ventanas para que esta funigación no llegue a afectarnos. En breve, al mediodía el presidente Martín Vizcarra Cornejo hizo un anuncio que va a dar un mensaje a la nación. Ya me están dando la indicación de que ya va a salir, entonces amigos, hasta aquí conmigo me despido, muchas gracias por estas palabras de aliento sobre todo que resguardan mucha información también venida de ustedes porque también ustedes me ilustran mucho y esta información es transmitida a todas las personas que nos ven. atentos también vamos a transmitir el mensaje de la nación quédense con nosotros porque el mensaje de la nación seguro es para hacer un llamado a que se queden en casa nuevamente amigos quédense en casa conmigo hasta una nueva edición de transmisión en vivo por parte de la municipalidad distrital de Machu Picchu Darwin Baca León alcalde de Machu Picchu gracias